Buenos días, buenas tardes, buenas noches, el siguiente es hacer lo mismo que he hecho lo anterior pero con una estructura Switch Case, ¿vale? me vengo aquí a Arduino, busco la estructura, viene aquí y se lo tengo que cambiar algunas cositas aquí, ¿vale? 8 Switch Case Notas, por ejemplo código y voy a empezar hasta aquí bien puedo imprimir la nota, no hace falta, pero switch Case Switch Notas y ahora dependiendo de la nota, pues hago una cosa u otra abro llave, cerro llave todo lo del switch tiene que ir aquí dentro y voy mirando, Case 1 1, 2, 3, 4 si es de 1 a 4 insuficiente y le voy a poner break para salir ¿vale? Case 5 y break ya puedo copiar esto 6 6 7, 8 y 9 y 5, 6, 7, 8, 9, 10 6, 7, 9, 10 7, 8, 10 9, 10 8, 10 11 11 12 12 12 13 15 Error en la entrada, vale, esto ya lo puedo borrar, vamos a ver que errores me da, no puedo poner 1, 2, 3, 4 aquí, bueno, voy a mirar por qué, bueno, parece que no puedo hacer eso, así que tengo que hacer algo como esto, pasa nada, se pone y ya está, copia, pegar, y pegar, 1, 2, 3, 4, 7, 8, no me deja, así que tengo que hacer 7, y el 8, y el 9 el de igual, porque el error, bueno, porque ahora me he puesto exactamente en 4, ah, me falta el 0, claro, por eso el error, 0, y ya estaría hecho, vale, un poco largo, pero bueno, es lo que hay. ¡Gracias! Gracias.